En el video anterior, presenté de manera muy sencilla qué es y para qué sirve Microsoft Excel. Revisamos desde cómo abrir esta aplicación hasta los elementos principales de la interfaz inicial de Excel. Por ejemplo, la hoja de cálculo, la cinta de opciones y las fichas que la conforman, donde encontraremos todas las herramientas para trabajar en Excel. El día de hoy vamos a comenzar con acciones básicas como la introducción de datos en las celdas en Excel, los tipos de formato, que si bien son conceptos bastante sencillos, te mostraré algunos detalles bastante interesantes que te ayudarán a entender el porqué de otras operaciones más complejas que haremos y que aprenderemos en capítulos más adelante dentro de este curso. Quédate al final del video y acompáñanos que estoy seguro de que aunque tengas conocimientos básicos de Excel, habrá algo nuevo que aprenderás. Pues bien, en el video anterior, como les decía, ya les expliqué de una forma muy sencilla cuáles son los elementos principales que nos vamos a encontrar dentro de nuestra hoja de cálculo. Algo importante que vamos a comenzar en este curso, en este segundo capítulo del curso básico de Excel, es cómo podemos nosotros navegar o cómo podemos movernos dentro de la hoja de Excel. Primeramente vamos a ir desde el uso del mouse hasta cómo a través de las teclas o con determinados comandos nosotros vamos a podernos mover. La idea de ir conociendo poco a poco Excel es que vayamos dejando de manera gradual el uso del mouse. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a hacer ver como realmente unos expertos en la manipulación de un libro de Excel. Lo primero que podemos hacer para movernos dentro de una hoja de Excel, pues es lo más sencillo. Nosotros podemos seleccionar con el mouse cualquier tecla que nosotros querramos dentro de Excel. Si yo quiero seleccionar esta tecla, lo puedo hacer haciendo únicamente un clic derecho dentro de la hoja de Excel. Al mismo tiempo, si yo quisiera seleccionar un rango de varias celdas, pues lo único que voy a hacer es hacer clic sostenido y con clic sostenido arrastrar hasta las celdas que yo quiera seleccionar. Si yo pulso Control y quiero seleccionar, por ejemplo, celdas salteadas por alguna necesidad que yo tenga, pues lo que voy a hacer es pulsar Control y seleccionar la celda que yo desee. Por ejemplo, aquí tengo A1, aquí puedo seleccionar en este caso C4 y entonces dejando pulsado Control, yo puedo seleccionar varias celdas para realizar las distintas operaciones que yo tenga. Bien, esa es la parte en como nosotros podemos navegar con el mouse dentro de la hoja de Excel. Sin embargo, la idea es que como les comentaba, dejemos el mouse, nosotros vamos a movernos de la siguiente manera a través del libro de Excel, pero con las teclas. Ahorita nos encontramos con la celda activa que se encuentra en la celda A1, aquí la tenemos, aquí estamos en A1 y entonces para moverme de manera rápida con las teclas, yo voy a utilizar las flechas del teclado para moverme a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, si yo pulso abajo, me va a bajar una celda en cada una de las teclas, en cada movimiento y así puedo bajar a través de la hoja de Excel. Si yo quisiera irme a la derecha o a la izquierda, pues bueno, utilizo lógicamente las flechas izquierda, derecha y así mismo las teclas hacia arriba. ¿Qué va a suceder si yo quiero seleccionar un rango de datos? Pues yo voy a pulsar la tecla Shift, por ejemplo aquí, Shift, y me voy a ir a la derecha, eso me va a permitir hacer la selección de varias celdas dentro del libro de Excel, igualmente hacia abajo, sin soltar la tecla Shift, voy a seleccionar el rango de celdas que yo desee y bien, entonces vamos a poder navegar a través de estas teclas para hacer las distintas operaciones. Posteriormente les voy a mostrar algunas teclas o algunos comandos para navegar rápidamente dentro de la hoja de Excel, pero bueno, esos comandos un poquito más complejos nos van a permitir, por ejemplo, seleccionar rápidamente un rango. Si yo pulso Ctrl Shift a la derecha, pues voy a seleccionar de manera muy rápida, desde la primera celda que tenga datos hasta la última que tenga datos. Todos esos comandos se los voy a ir dando dentro de este curso de Excel de manera progresiva, no se preocupen por ello, en este momento lo que me interesa es que aprendan a navegar sobre la hoja. Bien, esto es únicamente haciendo el uso de las flechas en Excel, sin embargo, cuando nosotros agregamos datos, por ejemplo aquí, vamos a llenar esta tabla, esta tabla que me está pidiendo algunos datos, pues bueno, les voy a explicar y aprovechamos para decirles cómo voy a ingresar los datos. En este caso, vean que tenemos datos, voy a hacerlo un poquito más grande. Tenemos datos sobre algunos datos de nómina, sobre empleados. Nosotros de este lado tenemos una columna en donde dice nombre y, por ejemplo, yo quiero estos encabezados en negritas. Voy a hacer Shift, me desplazo a la derecha y con las herramientas dentro de la ficha inicio, tengo aquí los elementos que me van a permitir poder darle formato distinto al texto. Por ejemplo, si lo quiero en negritas, puedo hacer clic con el mouse aquí y entonces ustedes ven que el texto se torna en negritas. Si yo quisiera hacerlo con comando, vayan anotando estos comandos si quieren o vayan memorizándolos o como a ustedes les parezca mejor, de manera que vayan con su aprendizaje progresivo. Si yo pulso Ctrl-N, entonces vean, letras se ponen en negritas. Esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Los comandos nos van a ir diciendo qué hacer con cada uno de estos elementos. Pues bien, vamos a movernos. Seguíamos con la parte de navegar dentro del libro de Excel. Excel, ahorita me voy a colocar en la celda C2, ahí donde está el cursor y entonces yo voy a escribir la edad de Juan Carlos Treviño. Estamos hablando de la fila 2. Entonces la edad yo voy a decir que él tiene 36 años. Si yo voy a llenar los datos de todas las edades de los empleados para que yo escriba y pueda ir bajando celda con celda, de manera predeterminada Excel me indica que yo tengo la tecla Enter para ir hacia abajo. Observen que si yo anoto 36 y pulso Enter, voy a bajar sobre la celda siguiente. En este caso, por ejemplo, Ernesto Pérez Carrizales, digamos que tiene 34 años, pulso la tecla Enter y entonces voy a ir bajando celda a celda con cada tecla Enter que yo presiono. Por ejemplo, Ana Lilia Martínez Osorio, vamos a decir que tiene 24 años, Edgar Hernández Peralta vamos a decir que tiene 21 y Pedro Ramírez Mora vamos a decir que tiene 39 años. Listo. Hasta aquí entonces hemos aprendido que con la tecla Enter, de manera predeterminada Excel la trae configurada, con cada Enter nosotros bajemos una celda. Sin embargo, ¿por qué digo predeterminada? Porque esto se puede configurar, ojo con eso. Si mi necesidad en algún archivo es que con la tecla Enter mi celda se tenga que mover hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho o hacia abajo, yo lo puedo configurar. ¿Cómo voy a hacer esto? Vamos a hacer clic aquí en la ficha Archivo y dentro de Archivo yo voy a tener hasta abajo la parte de Opciones. Dentro de Opciones, en la parte de la ficha de Avanzadas, yo voy a tener esta primera opción, justamente esta primera opción que dice después de presionar Entrar, Mover Selección, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué dirección? La tenemos de manera predeterminada, como les decía, dice hacia abajo. Sin embargo, si yo despliego la lista voy a tener las cuatro direcciones hacia donde yo quisiera moverme. Les voy a decir que, por ejemplo, me mueva hacia la izquierda en un Enter. Va a parecer poco lógico, pero seguramente habrá alguien que tenga esa necesidad que en cada Enter nuestro cursor se mueva a la izquierda. Vamos a darle a Aceptar y entonces si yo escribiera nuevamente los 36 años de Juan Carlos Treviño Juárez, voy a hacer Enter y entonces mi cursor se va a mover hacia la parte de la izquierda. Eso es porque nosotros lo podemos personalizar. En este caso yo lo voy a regresar para que siga trabajando hacia la parte de la... hacia abajo. Aquí estamos, Aceptar y listo, nuevamente 36 años, Enter, 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 Enter y nosotros nos movemos hacia abajo. ¿Por qué no quise hacer el ejemplo hacia la derecha? ¿Por qué? Porque para navegar dentro de las celdas de Excel existe otra tecla que me va a llevar de manera rápida hacia la derecha. Por ejemplo, si en este caso yo hubiera decidido llenar los datos de Juan Carlos Treviño Juárez, la edad, los ingresos, la fecha de ingreso, la hora de entrada y su porcentaje de retención de impuestos. Si yo lo quisiera llenar, entonces al yo meter el número 36 y pulso Enter me voy a la segunda fila, pero no, o sea yo quiero seguir trabajando dentro de la fila 2 y mi idea es moverme a la derecha. Aquí hay de dos, o configuro con la herramienta que les acabo de mencionar, configuro el movimiento o con la tecla tabulador que es esta que se encuentra arriba del bloqueo de mayúsculas. Si yo la pulso, observen que mi cursor se va a ir moviendo a la derecha, es decir, si yo voy a mover los datos de Juan Carlos Treviño, pues entonces voy a colocar aquí el 36, pulso el tabulador y digamos que él tiene 15 mil pesos de ingresos, y por ejemplo, él tiene una fecha de ingreso de el 16 de mayo de 1995 y una hora de entrada de horario laboral a las 7 de la mañana. Ahorita vamos a ver esos formatos y un porcentaje de impuestos del 30%. Listo, entonces cuando yo me vaya moviendo con este, yo voy a ir pulsando el tabulador y puedo ir llenando cada una de las filas. Pues bien, ya aprendimos cómo movernos dentro de la interfaz de Excel a través de las teclas, a través del mouse y me he dado a la tarea, para no hacer más largo este video, me he dado a la tarea de ya rellenar los datos que nosotros tenemos en esta tabla. Ya tenemos entonces cada uno de los nombres de los empleados, los apellidos, su edad, sus ingresos, su fecha de ingreso, la hora de entrada a su día laborable y la retención de impuestos inventada, por así decirlo, en un formato de porcentaje. Ahora, nosotros podemos elegir, sepan que dentro de Excel nosotros podemos elegir distintos formatos para establecer en las celdas, por ejemplo, en la parte de ingresos nosotros tenemos unos números que si estas cantidades llegan a ser millones, el hecho de tener puros números así corridos no va a permitir que la lectura de estas cantidades sea tan sencillo, si no agregamos unas comas, unos separadores de miles, unos puntos decimales, etc. Tenemos fechas de ingreso, aquí hay un tema bien especial en el que me voy a detener un momento para explicarle cómo funcionan las fechas y posteriormente ustedes con un razonamiento lógico o matemático pues ustedes puedan hacer operaciones también entre fechas, la hora de entrada que al mismo tiempo va relacionado con el tema de los días, un día tiene 24 horas entonces les voy a explicar un poquito esa parte y bueno pues los porcentajes. ¿Cómo puedo acceder entonces a dar formato a las distintas celdas? Entonces primeramente deben de saber que cuando yo ingreso un dato en Excel todos estos datos van a estar en un formato al que Excel le ha llamado formato general o sin formato podríamos decirlo, es un formato que no tiene mayor problema todos los datos ingresan de esa manera pero se llama formato general. Si yo quisiera cambiar por ejemplo el formato que en este caso yo creo que se puede mejorar de la parte de ingresos, yo voy a seleccionar, lo voy a hacer con el mouse, voy a seleccionar estas celdas y voy a tener distintas formas de acceder a las opciones de formato en Excel vamos a hacer, creo que por ahí tengo cuatro opciones o a lo mejor hay más pero bueno les voy a enseñar las más básicas. La que me gustaría primeramente que aprendieran es esta en donde pulsamos control más uno y entonces aparece este cuadro que se llama formato de celdas dentro de él vamos a encontrar varias fichas, una que se llama número, una que se llama alineación otra que se llama fuente, otra que se llama borde, relleno y proteger. En la primera que es donde les indico que el formato personalizado es general vamos a tener otros formatos como número, moneda, contabilidad, fecha y algunos otros más que nos van a permitir darle un formato adecuado a los números por ejemplo en este caso nosotros tenemos ingresos, estamos hablando de monedas aquí creo que podemos aplicar cualquiera de los siguientes formatos por ejemplo si yo aplico número, observen que aquí me dice formato de número y del lado derecho me va a desplegar algunas opciones de cómo quiero ver ese número primeramente me va a preguntar que si yo quiero decimales dentro de estos números al final como son números cerrados aquí me dice posiciones decimales de manera inicial me dice que si quiero dos decimales y en la parte de arriba donde dice muestra me va a dar como la previsualización de cómo van a quedar los datos entonces yo aquí le voy a decir que en este caso no quiero ningún decimal le coloco 0 y también en la parte de abajo me dice usar separador en miles ahí si yo lo activo observa como la previsualización de los datos me dice 15 mil pero ya separado en miles lo cual me va a dar una visión más adecuada de los datos otro caso también podría ser que yo quisiera ponerle el formato de moneda en el formato de moneda es muy parecido a la parte de número nada más que nos va a permitir agregarle el símbolo de moneda justamente que tenemos aquí nosotros podemos a poder tener todas las distintas monedas que existen en el mundo en donde pues nosotros podemos darle a los datos el formato adecuado en este caso le voy a dejar este signo y en moneda pues bueno tal vez yo quiero ver los signos para indicar que se trata de dineros entonces lo voy a poder hacer en monedas y otro formato que también nos puede servir y es muy parecido al de moneda nada más que en este caso es opcional si yo quiero dejarle el signo puedo ponerle ninguno en este caso se llama formato de contabilidad hasta este momento en estas tres opciones son las que yo podría poner para cuando quiero representar dineros a mí en este caso no me interesa ponerle un signo de pesos pero si voy a seleccionar moneda y entonces me voy a quedar con que me dé el separador de miles le voy a dar aceptar pero no antes de darle aceptar vamos a ver algunas otras herramientas en las otras fichas por ejemplo en alineación yo puedo seleccionar que en estos datos yo tenga en la parte horizontal una una sangría a la izquierda si quiero centrar el dato en este caso como son números no es no es adecuado que centremos los números puesto que se trata de cantidades que se tienen que alinear al sistema numérico para poder hacer operaciones pero bueno tenemos varias herramientas desde combinar celdas ajustar texto que de manera natural les ire mostrando ahorita no vamos a hacer como que movimiento por cada uno de estos datos en la parte de fuente pues bueno vamos a tener todas las distintas tipos de letra que existen en excel me va a preguntar si quiero que este dato se muestre negritas que se encuentre cursiva observen que en la parte de abajo me da una previsualización de cómo quedarían los datos que me lo den negritas o negrita cursiva como nosotros querramos y por último el tamaño del texto entre todos los distintos tamaños que tenemos o en la parte de arriba lo podemos personalizar no voy a mover nada aquí en la parte de bordes pues bueno si yo quiero darle un formato y que estos datos empiecen a aparecer tabla lo podemos hacer primeramente entonces le voy a dar aceptar y voy a seleccionar toda la tabla no primero vamos a seleccionar todos los encabezados y entonces pulso control 1 y entonces vamos a entrar a la parte de bordes yo le voy a decir que quiero bordes en todas las celdas cuando yo hago clic aquí vean cómo se va formando el borde que yo quiero a la celda y entonces le doy aceptar observen que ya tengo unos bordes en los encabezados y tal vez vamos a ver unos bordes también dentro de las otras celdas aquí pues lo que nosotros podemos hacer es nuevamente abrir el formato de las celdas pero entonces lo que vamos a hacer es buscar otra forma de acceder les decía que hay distintas formas de acceder al menú yo les estoy mostrando en este momento control más uno pero con control más uno yo voy a seleccionar otra cosa vamos a hacer ahora clic derecho dentro de las celdas o el grupo de celdas que yo haya seleccionado y le damos en formato de celdas aquí en formato de celdas nuevamente voy a abrir ese menú que nosotros estábamos viendo hace un momento en lugar de control más uno hacemos clic derecho formato de celdas y listo aquí pues también voy a seleccionar los bordes de la tabla para tenerlos así y vamos a la parte de relleno aquí nosotros podemos rellenar de algún color las celdas pero en este caso no quiero relleno para esas celdas vamos a darle aceptar y entonces vean ya tiene nuestro nuestros datos ya tienen un borde en todas las celdas pero lo que sí quiero es que esos bordes y ese relleno si queden en los encabezados entonces voy a seleccionar los encabezados con el mouse lo voy a hacer y entonces como de qué otra forma entro al formato de celdas aquí dentro de la ficha inicio tenemos estas herramientas este grupo de herramientas que dice número observen que aquí yo tengo distintos formatos o los formatos más utilizados y tengo estas herramientas que me ayudan a agregar decimales o quitar decimales y aquí en esta pues también tengo todos los formatos observen que tengo todos los formatos que se muestran en el cuadro de formato de celda podría seleccionarlos de manera rápida de aquí con el mouse y decirle que me dé un formato para determinados conceptos pero en este momento no quiero el formato cambiar solamente el formato sino lo que quiero es el relleno entonces necesito acceder al cuadro que nosotros tenemos como le puedo hacer voy a hacer clic aquí en donde dice en esta flechita que tenemos en la esquina de ese grupo de herramientas hago clic y nuevamente regreso al cuadro de formato de celdas entonces como lo que quiero es rellenar los datos entonces yo tengo aquí relleno y en relleno pues yo voy a seleccionar un número un número entonces voy a seleccionar perdón un color un color y aquí vamos a seleccionar por ejemplo este azul un azul claro le damos aceptar y ya tengo los datos con un relleno azul poco a poco vean cómo va tomando forma nuestra tabla y nuestro formato en este caso entonces ya tenemos un formato para los números que son indicadores de de este de moneda o de ingresos de dineros y entonces vámonos aquí a la parte de fechas que sucede con la parte de fechas con la parte de fechas hay un tema muy especial que si voy a detenerme un momento aquí con el tema de las fechas vamos a tener voy a hacer unas anotaciones aquí un sistema de fechas al que le llamamos 1900 y un sistema de fechas al que le llamamos 1904 sistema de fechas sistema de fechas 900 y 904 de qué se trata esto que les estoy diciendo a lo mejor ustedes están viendo este vídeo y ustedes piensan que ya saben excel o por lo menos este tipo de cosas y que consideran que son muy básicas para ustedes pero a lo mejor no conocen esto bueno pues se los explico de manera rápida el sistema de fechas de 1900 corresponde a que las fechas en realidad en excel representan un número entero es decir el número 1 se llama así cada uno de las sistemas de fechas porque el número 1 representa el 1 de enero de 1900 el número 2 representa el 2 de enero de 1900 y así sumando uno tras otro tras otro hasta la fecha del día de hoy por ejemplo si yo pulso aquí el número 1 y me voy a hacerle clic derecho formato de celdas y en formato de celdas yo le doy formato de fecha voy a seleccionar por ejemplo esta fecha corta observa que me va a dar el formato de fecha del primero de enero de 1900 si yo colocara el número 2 me va a dar el 2 de enero de 1900 y qué va a suceder si yo coloco por ejemplo aquí la fecha del día de hoy que la fecha del día de hoy es el 3 de junio de 2020 vamos a ver entonces si yo le doy formato general en qué número me encuentro ya de las fechas a partir del primero de enero de 1900 actualmente me encuentro en el número correspondiente a la fecha del día de hoy del 43 mil 985 esto de qué me va a servir de que al rato que ustedes deseen hacer operaciones por ejemplo sacar la diferencia en días de cuánto hay entre una fecha y otra pues lo van a poder hacer con operaciones bastante sencillas es decir restar un número de otro o una fecha de otra para determinar un resultado fácilmente y poder realizar operaciones aritméticas con las fechas de esa forma es como nosotros vamos a trabajar con las fechas le voy a regresar el formato de fecha y listo existe otro sistema que en realidad es el que trae de manera personalizada de manera predeterminada perdón los sistemas mac si ustedes van a una mac a un equipo de apple y utilizan excel tengan cuidado con cómo utilizan esa herramienta porque una fecha que lleven de excel de microsoft en un sistema en un entorno de windows lo van a llevar hacia mac y tienen la fecha configurada de otra forma van a ustedes a obtener errores con las fechas porque en mac tenemos un sistema de fechas que se llama 1904 que es lo mismo que nosotros tendríamos en el sistema de fechas pero el número 1 empezaría con el primero de enero de 1904 para ese sistema de fechas si nosotros queremos hacerlo compatible con sistemas mac nosotros vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir aquí al archivo vamos a seleccionar opciones y dentro de opciones en las opciones avanzadas si no me equivoco porque son bastantes opciones vamos a tener una opción que así se llama aquí la tenemos usar sistema de fechas de 1904 observen las dos fechas que nosotros tenemos ahí en las celdas h 11 y 11 y van a ver que van a obtener un cambio si yo la activo y le doy aceptar entonces las fechas que yo tengo en estas celdas han cambiado por ejemplo chequen que si yo pongo el número 1 y le doy formato de fecha yo ya no voy a tener el primero de enero de 1900 sino que voy a tener el 2 de enero de 1904 de esta forma entonces hay que tener mucho cuidado cuando llevamos archivos entre mac y entre windows y no cambiamos o no hacemos compatible el sistema de fechas porque nos podemos equivocar de esto de esta manera entonces quiero que ustedes comprendan un poquito la diferencia que existe en los sistemas de fechas para windows que es lo que la mayoría utilizamos y quien utilice mac bueno nada más contemple esto voy a regresar al sistema de 1900 vamos a desactivar la opción aceptamos y entonces nuestras fechas ya regresan a como estábamos voy a borrar estas anotaciones bueno no vamos a dejarlas ahí no nos estorban y bueno quiero que contemplen esa parte con las fechas al mismo tiempo entonces si las fechas representan un número entero pues lógicamente el tema de las horas como lo tengo aquí en la hora de entrada porque seguramente también en algún momento de sus vidas van a tener la necesidad de sacar la diferencia en horas entre una hora inicial y una hora final pues va a manejar de la misma manera nada más que lógicamente si un 1 representa un día pues entonces cuántas cuántas horas tiene un día pues tiene 24 que es lo lógico que si yo divido este entre 24 voy a obtener un número decimal pues este número decimal que ustedes tienen aquí a la vista va a representar una hora si yo le doy formato de hora voy a hacer clic derecho formato de fechas y le digo que me dé una hora vamos a darle este formato observen que me va a dar la una porque porque estoy hablando de una hora recuerden que yo dividí el 1 entre 24 lo cual me está dando una hora entonces es la lógica que nosotros tenemos un número entero dividido entre 24 me va a dar el resultado de una hora y con eso nosotros también vamos a poder realizar operaciones entre las horas y poder determinar resultados con manejo de tiempos en excel tanto de fechas como de horas posteriormente entonces pues tengo algunos porcentajes ya volviendo a nuestra tabla tengo estos porcentajes que pues bueno vienen del 30 el 25 y cada uno de estos porcentajes para la retención la retención de impuestos de cada uno de nuestros empleados pues bien hasta este momento ya conocimos las distintas formas que nosotros tenemos para ingresar datos en excel pero también los distintos formatos y el porqué de determinados conceptos dentro de los formatos en excel obviamente posterior a este vídeo y durante el trayecto de este curso les voy a ir mostrando cómo hacer operaciones entre fechas cómo hacer operaciones entre horas y bueno esto lo vayan comprendiendo con ejemplos prácticos lo que ahora resta hacer y vamos a manera de práctica entonces voy a darle ahora formato a esta nueva tabla en la que nosotros vamos a hacer algunas referencias a otras celdas de excel a qué me refiero con referencias es decir que yo voy a poder por ejemplo jalar datos ya existentes a otra celda de excel a este concepto se le llama referencias como agregamos estas referencias esto va a ser a través del principio que tiene excel para agregar una fórmula tanto referencias como fórmulas y funciones que también se los voy a mostrar poco a poco pero vayan anotándolo o vayan contemplándolo siempre que nosotros queremos hacer una referencia una función o una fórmula en excel nosotros vamos a tener que iniciar con el signo igual dentro de la celda en este caso vamos a hacer lo siguiente yo voy a calcular dentro de esta tabla a cada una de las personas los ingresos voy a multiplicarlo ese dato por los impuestos y determinar un porcentaje de ingresos netos cómo lo voy a hacer primeramente para no volver a escribir todos los ingresos de cada uno de los empleados pues yo voy a hacer referencia a una celda cómo lo voy a hacer yo voy a escribir igual y entonces de qué manera yo puedo crear referencias a otras celdas de excel como ya les explicaba hace un momento en cada celda que nosotros nos colocamos por ejemplo aquí me encuentro en la celda de 2 porque se llama esa referencia de 2 porque me encuentro en la fila de perdón me encuentro en la columna de en la fila 2 es decir aquí es de 2 de hecho como puedo ver en qué celda me encuentro en la parte izquierda superior aquí yo tengo la referencia dentro de los nombres de rangos tengo que estoy en la fila de 2 si yo me muevo por ejemplo aquí en este dato me va a dar que estoy en f6 entonces contemplando esos conceptos dentro de excel tú puedes hacer referencia y llevar datos de un lugar a otro con tan sólo justamente hacer esto una referencia cómo puedo hacer una referencia les explicaba voy a hacer y voy a escribir el signo igual y puedo hacer referencia de distintas maneras vamos a explicar tres las principales seguramente habrá una que otra por ahí también pero bueno yo les voy a explicar las básicas escribo igual y con las flechas en excel dentro del teclado voy a moverme entre las celdas observen que yo puedo moverme a la celda que yo quiera y en este caso lo que yo necesito es los ingresos de juan carlos treviño juárez pues esos ingresos de ese registro pues se encuentran dentro de la celda de 2 entonces vean que me va a aparecer un cuadro de color azul de distintos colores cuando haga más referencias me coloco ahí y nada más con pulsar enter voy a traer los datos de esa celda de 2 como hago el la referencia del siguiente concepto voy a escribir igual y entonces me muevo nuevamente pero ahora a la celda de 3 y pulso enter a manera de práctica vamos a hacer varios entonces yo voy a moverme aquí a de 4 y también pulso enter de que otra manera puedo hacer referencia si yo conozco la celda en donde están los datos pues puedo escribirlas no es necesario que me vaya moviendo con las flechas y haga referencia a esta entonces cómo voy a hacer escribo igual y yo sé que por ejemplo esta celda se llama d 5 porque se encuentra en la fila de en la fila 5 y entonces yo lo puedo escribir sin necesidad de moverme con las flechas escribo de 5 y entonces tengo la referencia observen que al completar la referencia se ilumina en azul ya me está diciendo que estoy parado sobre esa celda pulso enter y de que otra forma un poquito más compleja pero se las voy a mostrar es a través de la herramienta de ir a es decir en esta herramienta yo puedo escribir la celda a la que quiero ir esto sobre todo cuando nosotros tenemos archivos de excel con cientos o miles de datos y conozco específicamente la celda del dato que yo quiero traer lo puedo hacer escribo igual y observen que si pulso control más y me dice aquí referencia justamente y yo le voy a decir que esa referencia se encuentra en de 6 le digo de 6 le doy a aceptar y me va a llevar a la referencia de 6 y listo ahí está de 6 pulsamos enter y entonces ya llene los datos estas referencias yo las fui haciendo uno a uno y mostrándoles de distintas formas cómo podemos llegar a las referencias vamos a hacer lo mismo con los impuestos los impuestos nosotros vamos a jalarlos del porcentaje de retención en realidad es el porcentaje que vamos a retener de impuestos entonces yo voy a hacer lo mismo aquí y me voy a ir a este 30 por ciento pulso enter y me vas a decir seguramente o ya te nació si es que no lo conoces aún si ya te nació esa incógnita es decir oye víctor pero no hay manera de esto hacerlo más rápido se me hace muy tedioso ir uno a uno cuando por ejemplo tenga una tabla que tiene 100 registros hacer referencia de 100 registros pues va a resultar tedioso y no me resulta para nada rápido me voy a adelantar un poquito aunque le voy a dar un vídeo específico a ese tema existe algo que se llama referencias absolutas referencias relativas y referencias mixtas de manera predeterminada excel nos permite copiar los datos en las direcciones que nosotros querramos hacia abajo hacia arriba a la izquierda o a la derecha para que nosotros podamos automatizar este proceso es decir que si yo copio esta celda le doy clic derecho lo voy a hacer primeramente con el mouse porque vamos poco a poquito clic derecho copiar y hago clic derecho y le doy aquí en pegar observen que con tan solo copiar y pegar no es que se me copie el valor de arriba porque al final nosotros tenemos una referencia observen qué pasa si yo le pongo copiar con el comando por ejemplo control c ese me imagino que ya lo habrán conocido lo han escuchado porque también manejan otras herramientas de office seguramente word lo tocaron antes que excel pulsamos control c y con shift navegamos seleccionamos las celdas de abajo esto ya se los mostré y pulsan enter observen cómo rápidamente copiamos tantos valores tantas referencias nosotros querramos y son los valores correctos justamente los de arriba que sucedió aquí que de manera predeterminada cuando yo copio un dato que tiene una referencia una fórmula o una función estos van a bajar conmigo conforme yo vaya bajando dentro del libro de excel vean voy a pulsar f2 para entrar a la al modo de edición de la celda y observen cómo en cada acceso yo voy a tener una celda observen la parte de la columna g cómo se muestran aquí tenemos esto tenemos esta observen cómo van bajando es decir tantas veces como yo copie hacia abajo la referencia va a ir bajando y entonces eso me va a permitir automatizar el copiado de los datos y vaya bajando celda con celda a eso se le llama referencia relativa es decir los datos van relacionados conforme vayamos bajando cuando nosotros queremos un dato fijo vamos a tener algo que se llama referencia absoluta pero bueno eso lo vamos a ver en otro vídeo porque eso sí merece su tiempo no los quiero abrumar ni preocupar en este momento ahorita sólo quédense con que la referencia relativa va bajando conforme nosotros vamos bajando con los datos en esta última columna voy a cerrar nada más obviamente haciendo un cálculo en el que yo le quité el 30% a estos 15 mil y dejándome los importes adecuados esto es un cálculo prácticamente aritmético es decir a los 15 mil le voy a calcular los 15 mil por 30% que en este caso serían 4 mil 500 y bueno pero esto no se preocupen esas operaciones aritméticas que nosotros hagamos las vamos a ver a detalle así como también las vamos a ver a detalle las referencias absolutas relativas y mixtas pues bien hasta aquí el vídeo de hoy nada más quería mostrarles aunque se hizo un poquito largo pero creo que todos los datos que les estoy dando son bastante importantes para tener los conceptos claros para tener los conceptos bien sólidos a la hora de que ustedes vayan avanzando en el curso y conozcan el porqué de muchas situaciones entonces creo que fue bastante bueno el avance y poco a poco entonces nosotros vayamos aprendiendo cómo movernos dentro de excel y entonces cómo darle formato a celdas y bueno ya veremos las referencias y las funciones y demás en otro vídeo pues bien espero que les haya gustado este vídeo si es que llegaste hasta esta parte del vídeo te quiero agradecer bastante porque pues el vídeo fue el día de hoy bastante largo yo creo que los siguientes van a estar siendo de esta misma manera quiero ser muy detallado quiero ser bastante claro con la explicación así parezca con palitos y bolitas lo voy a hacer voy a hacerlo bastante bien para que todas aquellas personas que de verdad si están desde cero y les cuesta trabajo aprenderlo con mi explicación ojalá yo lo logre y quien sufre de soberbia y se vaya antes del vídeo pues bueno también están en todo su derecho de no disfrutar la forma en como lo explico pero si les gustó pues bueno les agradeceré que le den me gusta a este vídeo si es la primera vez que están en este curso les cuento que hay una lista de reproducción en el canal donde voy a ir poniendo estos vídeos y pues si es la primera vez pues les invito a que le den suscribirse suscríbanse a este canal en el botoncito de aquí abajo esto es microsoft excel a todo nivel les saluda a su amigo víctor y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y un próximo vídeo un próximo vídeo